Mariano Blanco con el balón a media cancha, va a girar sobre su propio eje, va a dejar atrás a Gordolfo, ya se lo quita, levanta tremenda papaya, tremendo trazo, se apendeja el portero, sale tarde, tómale un soplamocos en la nuca Filomeno, Filomeno levanta, Filomeno, Filomeno que acaba de hacer, su perra madre Filomeno, te desayunaste a Cristiano, hijo perdido de Zlatan.